Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy me han dicho los Spielbergs que... que hay que hablar un poco de las películas ellos han hecho un... las diez películas favoritas eso es imposible, porque una persona de mi edad es absolutamente imposible coger diez películas pues yo he visto cinco mil entonces me es absolutamente imposible tiré unas pocas de las que creo que, además lo voy a decir por temas las que creo que a mí me han más gustado y me da igual si son antiguas, nuevas y si son antiguas y no las conocéis pues os vais a internet y lo buscáis, ¿vale? antes de nada antes de nada, quiero decir pájaros que cuando hablé lo del mundial no es para tirarme flores pero bueno, sí, me las voy a tirar dije cuatro favoritos y recordáis que acerté el primero, el segundo y el tercero me faltó Brasil ¿por qué me faltó Brasil? porque juego con Bélgica si no, voy a haber acertado los cuatro y no digo nada, me beso y ya está bueno, cuando el tema del cine yo tengo ahí unas películas que me han gustado me han marcado a lo largo de la historia de mi vida, vamos, de la historia de mi vida entonces creo que lo voy a hacer por temas y por ejemplo si nos referimos a las películas del oeste yo cuando era pequeño cuando era pequeño, en la mancha profunda íbamos al cine, pues sobre todo los sábados los domingos y echaban dos películas una de romanos, una del oeste ¿cuál era la mejor? la que más muertos había nunca lo dudábamos la que más tiros había taca, 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 taca del oeste, venga, pum, pum indios que morían para allá y para acá americanos, indios, americanos la que más muertos había esa era la mejor y ya está y sin discusión entonces con el tema del oeste voy a decir dos películas que a mucha gente le parecerán menores a vosotros a lo mejor no habéis visto ninguna porque son del año 50 por ahí una se llama La última bala es una película preciosa James Stewart y Eddie Murphy el chico de Utica es una película no tiene mucha historia unos malos unos buenos James Stewart que va tocando el acordeón el chico de Utica que es malo al final el otro le va a pegar un tiro y le dice toma mi pistola que queda una bala y el otro le mata a lo otro una película extraordinaria una cosa que caen las lágrimas que es demasiado otra película muy bonita o más os recomiendo a la gente joven que las veáis porque esas películas son muy bonitas están muy bien hechas y son muy bonitas entonces se llama Raíces Profundas Raíces Profundas también sale el Alan Laz Alan Laz era un un rubito así chiquitito dicen las malas lenguas dicen que para subirse al caballo le ponían una especie de ladrillo porque no llegaba sale el malo más malo de todas las películas del oeste un tal Jack Palin que hace de malo en esa película es impresionante sobre todo cuando va con el caballo va echándose para atrás con la cara de asesino criminal película preciosa y sobre todo el final cuando el niño va al Alan Laz que va herido en el caballo y va diciendo Saint Saint no te vayas Saint quédate con nosotros el otro se va porque se ha enamorado de la mujer de un granjero un lío espantoso se lían a tiro al final y ahí no queda ni el apuntador película extraordinaria Raíces Profundas la última bala mis favoritas en temas del oeste bien en temas de terror voy a decir una película que seguro que la habéis visto más de uno se llama Cube se pronuncia Cube o Cube es una película absolutamente claustrofóbica da miedo de verdad a mí me daba miedo porque yo pensaba que si yo estoy en una situación como esa me había muerto al primer cuadrado es una máquina es un tipo que inventa una máquina que da vueltas y da vueltas y está basada en el cubo de Rubik por aquí tenía el cubo de Rubik aquí mira lo he cogido de improviso esto era el cubo de Rubik y entonces era una máquina que tú te metían dentro y estaba dentro de un agujerito de estos un cuadradito entonces la máquina se movía y de buenas a primeras te encontrabas en otro agujero en otro cuadrado con otra persona que estaba allí no se sabe por qué entraban no se sabe por qué al final te lo explican es un tipo que está loco y cogía gente al azar y las metía aquí en el cubo de Rubik se llama la película Cube y la verdad es que es extraordinariamente terrorífica para mí no de miedo de terror psicológico de claustrofobia de decirte joder como me pillen a mí en eso me muero a los 5 minutos Cube no puedo dar más actores porque no son actores conocidos Cube C-U-V-E Cube no digo más la veis y luego me lo contáis luego voy a hablar de otras series de películas que son también extraordinarias que son la de dibujo animador bien dibujo animador podemos hablar de Disney todas las que queráis pero yo ya la vida mayor la vida es muy mayor la vida hace poco tiempo es una película que me gustó muchísimo es preciosa se llama Gru mi villano favorito es preciosa no tiene por dónde cogerla es la transformación de una persona que es el mal que es más malo que Satanás malo como el solo malo como la carne el pescuezo como se va transformando al final es bueno ¿por qué? pues bueno pues una influencia de unos niños que le van haciendo bueno y el tipo se hace bueno y no hay más que darle vueltas no tiene más o sea me voy a decir ¿y por qué este hombre no me habla más de Cube? de Cube de Gru porque no hay más que hablar empieza el desarrollo y acaba y te dices joder qué película más bonita qué rato más bueno me he echado Gru mi villano favorito mi favorita en dibujos animados sin contar por supuesto he dicho las de Disney pero bueno vamos a echar las de Disney las he visto todo el mundo esta a lo mejor no la habéis visto sabes los Minions que son encantados los Minions te veas con ellos de la risa y ya está Gru mi villano favorito otro tema de de películas porque no las quiero hacer como yo sé que el Traum las hizo las 10 mejores películas yo no sé sería incapaz de hacerlo yo por temas y este tema fantástico un tema fantástico una película sería Avatar Avatar me encantó es un espectáculo único además la vi en una pantalla hasta gigante de los cines por ahí por Pozola Arcon con gafas 3D y aquello fue una experiencia extraordinaria sentí que se acabara porque digo y es larga duran esas 3 horas pero se me hizo corta fíjate se me hizo corta porque es preciosa esa película es increíble yo parecía que estaba allí en el Pandora ese volando con los pajarracos aquello en tema fantástico os voy a decir que para mí una de las películas siempre es una de nunca es la mejor siempre es una de las mejores para mí es Avatar os aconsejo que la veáis y no la habéis visto me imagino que la gente joven todos la habréis visto dijeron que iban a sacar dos o tres partes más pero no la han sacado entonces yo estoy deseando de verdad deseando que salga la segunda o la tercera parte para volverla a ver Avatar una muy buena película otro tema para mí que me han gustado siempre las películas ha sido el género musical de género musical os voy a dar si me acuerdo os voy a dar tres la primera y es una de las películas más bonitas que existen de género musical se llama siete novias para siete hermanos es una película extraordinaria está basada en el rastro de las sabinas pero bueno eso te lo explicando en la película unos chicos que no tienen novia entonces no tienen novias y se raptan a siete chicas del pueblo o sea llevan ahí a las montañas mira por donde cae una nevada del copón y se quedan ahí atados en la casa una cabaña que tenían ahí arriba y los del pueblo pues intentan salvarlas y bueno es espectacular yo creo de todas las películas musicales que he visto el baile con los troncos cuando juegan los hermanos luchan bailando en los troncos en tronco con los del pueblo eso es espectacular yo creo que nunca se ha vuelto a hacer un baile como aquel es espectacular otra película musical buenísima que no creo que la hayáis visto vosotros porque es muy antigua también bueno la del siete novias para siete hermanos año 50 esta se llama La leyenda de la ciudad sin nombre aquí en España se llamaba así pero allí era Sale Limar no sé si las habéis visto es un musical preciosísimo extraordinario un fondo dramático tiene un fondo una puesta en escena extraordinaria y es una gran 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 película la he visto muchísimas veces y últimamente he visto una comedia musical que también me ha encantado que es La La Lam no voy a decir nada porque me imagino que como es cursi y es muy romántica me vais a decir que estoy gilipollas pero es que es así me gusta La La Lam la vi en el cine y ya la he visto la tele dos o tres veces vale me gusta la banda sonora me gusta la historia me gusta la actuación me gusta todo de La La Lam y punto bueno de otro tema que me gustaría también sacar una película favorita en este caso van a ser tres porque es del tema épico épico general entonces voy a creo que de los de todas las películas que he visto la trilogía del Señor de los Anillos creo que es extraordinaria es una película extraordinaria está todo logradísimo está logrado las actuaciones está la mezcla sobre todo de los personajes reales con los personajes generados por ordenador esa mezcla es extraordinaria los asaltos a las ciudades bueno no puedo hablar más que maravillas de esa película me encantó las tres no estoy hablando de ni una las tres es un todo es decir el uno el dos y el tres es un todo no puedes decir me gustó más la segunda que la tercera es que no tiene sentido te gustan las tres o no te gusta ninguna vale yo digo un amigo que no le gustó ninguna vio la primera y ya la segunda no le gustó pues vale muy bien pero a mí me ha gustado las tres el Señor de los Anillos creo que es un género épico es de los mejores si no la mejor que se ha hecho en la historia del cine señores lo digo yo que de esto no entiendo ni una palabra bueno os he nombrado al principio los géneros que se hacían cuando yo era chaval eran los géneros del oeste y el género de romanos hay una película de romanos que os aconsejo que veáis a todos los chavales que tengáis 20 años que tengáis 30 que tengáis 15 Ben Ur una película que no tiene no se puede decir extraordinaria es que es más que eso fue la película de hecho ha sido la película que más Oscar ha tenido a lo largo de toda la historia hasta que la empató Titán y me dice que fue es una película de romanos en la historia una historia de toda la vida que si Cristo por aquí que si nace que si muere hay varias historias dentro de de lo que es la vida de aquella gente y es un malentendido de un malentendido nace una guerra entre casi hermanos y aquello aquello se desmadra aquello se desmadra y acaba la famosa carrera de las cuadrigas que eso es lo mejor que se ha visto en el cine sin meter ordenadores porque aquella película está desde los años 50 o primero 60 y no había ni ordenadores ni Dios que lo fundó era todo personas y salen miles y miles y miles de personas que solamente en bocadillos se gastaron una pasta porque ahí le daban la pasta y un bocata o sea terrible Benur no os la perdáis os lo aconsejo de verdad luego hay otro género muy importante también en esto del cine por lo menos de los que tenemos muchos años que ha sido siempre la batalla de la guerra la guerra mundial la segunda guerra mundial porque de la primera hay muchas películas y muy buenas por cierto pero lo importante ha sido siempre la segunda guerra mundial ha habido muchas películas muchas 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 y buenísimas pero yo voy a decir dos que me han encantado una tratan del mismo tema que es el desembarco de Normandía ¿no? habéis leído un poquito de historia sabéis que el desembarco de Normandía marca el final de la segunda guerra mundial cuando desembarca los aliados en Normandía un pueblecito francés ya los alemanes se van a tener retirada y a partir de ahí ya todo va hasta que los alemanes los machacan los aplastan casi los exterminan entonces la película antigua que es el día de y la película nueva salvar al soldado Ryan es la misma historia lo que pasa que una está contada casi desde el punto de vista militares en blanco y negro y narra casi milimétricamente como fueron los saltos de los por aquí los paracaidistas por aquí los barcos por aquí el desembarco y el soldado Ryan sabéis que es un poco la historia de una persona que tenía tres hermanos los habían matado y tal ya meten ahí un poquito de drama un poquito de drama pero la película de salvar al soldado Ryan está muy bien hecha y me encantó o sea me gustó muchísimo esas dos de la guerra mundial son para mí las mejores una en antigua y otra en moderna el día de se llama así la película el día de y otra se llama salvar al soldado Ryan ¿vale? luego en un género muy importante del cine que la verdad que es extraordinario en las películas que hay de ciencia ficción en el cine ha habido pues mil películas de ciencia ficción yo voy a dar un par de ellas que van a ser tres van a ser tres porque como decía el otro día Traum la guerra de la galaxia evidentemente no tiene yo creo que no tiene rival la guerra de la galaxia lo que pasa es que Traum le gusta la guerra de la galaxia y me gustan la guerra de la galaxia y el imperio contra Ataclar 2 la primera y la segunda episodio 4 episodio 5 bien ya sabéis de qué hablo creo que están muy bien hechas son extraordinarias y han aprovechado muchísimo lo poquito que había entonces lo poquito que se podía hacer con un ordenador poquito poquito y están muy bien hechas y una trama original y bueno han pasado la historia todos los personajes todos los personajes de la guerra de la galaxia han pasado la historia todo el mundo los conoce a los robots a las personas al malo al de la careta negra al otro y al otro entonces no voy a hablar nada más que decir que esas dos son mis favoritas esas dos películas la guerra de las galaxias y el imperio que no ataca en tema de ciencia ficción y luego hay otra esta es un poquito más mapas intelectuales no quiero decir que a todo el mundo le gusten y todo el mundo las entienda porque yo la tuve que ver dos veces para quedarme un poquito con la copla y aún tengo mis dudas se llama bladerunner en inglés será bladerunner como sea pero bueno en inglés puro es bladerunner de harrison ford y es una película un poco extraña está basada en un libro de creo que es de de Clark algo de las ovejas ya que no me acuerdo como se llama el cuento es un cuentecito pequeño donde está basada la película la película de bladerunner y es unos replicantes unos robots con forma humana que tienen un poquito de sentimiento entonces al tener un poquito de sentimiento no les quieres que les desconecten porque esos robots ya lo tenían dos o cuatro años de vida cuando pasaban eso había que desconectarlos y claro uno dice que por aquí que ya él es robot pero que tiene sentimientos y bueno y es un dramón terrible está basada en una ciudad creo que son Los Ángeles catastrófico casi post nuclear aquello no se podía respirar bueno un futuro asqueroso que creo por desgracia que es el que no se espera un futuro asqueroso esa película ves eso y dices joder la que me espera la que me espera prefiero vivir allí a lo alto de un monte porque es asqueroso de verdad no hay nada bueno que se pueda decir de esa película de no de la película en sí sino de de lo que está representado allí esa ciudad es una cosa que no tiene ni palabras es una película muy bonita hablar de Runer por eso digo que de la de ciencia ficción esas tres no que digo que sean las mejores digo que a mí las que más me gustan las mejores ya esos doctores tienen la iglesia yo no soy tan listo ni tan inteligente como para saber cuál es la mejor película no soy tan listo cuando sea mejor pero ahora de un momento mi cabeza no da para tanto bueno creo que lo estoy hablando un poco de memoria tampoco me hagáis mucho caso porque creo que ya he dicho de los diez temas en vez de diez películas he dicho diez temas y de esos temas he sacado una o dos una o dos de lo que me ha gustado a mí evidentemente ya sabéis el que me conoce un poquito que una de las películas más bonitas que existen de la historia del cine mundial es Marcelino Panivino este gilipollas está por el marcelino es que es una película muy bonita es que es preciosa es que al niño ahí le ves que el otro un cristo de madera allí que le coge el pan y es que es una cosa que eso hay que hacerlo y hay que verlo parece mentira ha hecho un cristo de madera así con la mano y le coge el pan aunque no somos tontos ya sabemos pero que está muy bonita joder hacedme caso Marcelino Panivino y para los mexicanos voy a decir una cosa que yo sé que hay un mexicano que me sigue por aquí todas las películas de Cantinflas todas no te voy a decir los nombres el padrecito la que hizo con con el viaje de 80 días esta de Julio Verne que hace de Torero he visto muchas no me acuerdo ahora mismo de los títulos porque ya también cierto es cierto es que hace unos añitos que no veo ninguna de Cantinflas pero Mario Moreno Cantinflas las películas de Mario Moreno Cantinflas son tendrían que estar más reconocidas a nivel mundial porque estaban reconocidas a nivel mexicano en España había en aquellos tiempos todo el mundo iba a ver a Cantinflas joder no se ponía una que iban a Cantinflas la hostia más que Charlo pero en México yo creo que sí sigue siendo un ídolo y para mí las películas de Cantinflas han sido de las mejores no del cine porque evidentemente grandes películas no eran pero a entrañables sí eran y además que como éramos niños cuando las veíamos pues las recuerdo muy bien ¿vale? entonces ya creo que con esto termino no voy a daros más la vara y encantado siempre encantado de estar aquí haciendo tiempo y haciendo tiempo para que cuando ya uno se haga viejo y ya pues no valga para nada pues ahí digaos mira pues ya salía aquí hablando y decía no sé qué no sé cuántas un abrazo un beso un apretón de manos lo que queráis repito siempre y que lo paséis bien y que seáis felices y lo único importante lo demás no vale para nada y que el rayo ya estamos en primera y a ver si nos da alguna alegría ¿vale? venga hasta luego y un abrazo para todos dale chau 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 ¡Suscríbete!